Hola amigos si me hace youtube voy a hacer la torre superviviente por octava vez bien le di a la x mismo y despues de cargar y yo ahora otra vez sale lo de remontar con baon ultima bueno no habia un jugador torres y torres tradicional ahora entro a superviviente y despues de quitana como dije toca escorpio que me voy a poner me he puesto ya esto colgual injustices clasicos infrarrojos escorpion dorado no se si me he puesto a este pero no se si ponerme no se cuando voy a ponerme el de injustices y ninjitsu llama del infierno que hace fuego con el y infierno como voy a poner infierno el primer oponente sin y las ambas y el fracaso es de sedes inferiores y y ¡Muy! ¡Ladme! ¡Por favor! Más salió en yo pecho ¡Vamos, venido! Ah, me iba a acabar. Bueno. De primera moneda, como siempre. Ahora Liu Kang, el segundo oponente. Bien. No pagues la aleta. Aleta. No. 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 que es de fatality, milen la tercer oponente Lucha para mí, demonio Tú no me das órdenes No obstante, te obligaré Round 1, fight Covered, dude O, la, 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 la Ya vio Bien, voy a ver un segundo Para abajo, para mi, para ella, para arriba Vale, medio también Bien Scorpion, vio Fatality Bien, ya tengo dos fatalities Me queda uno Ahora, Larface El cuarto oponente Depein fiel mazales Round 1 Fight Oh jeje Man No, va a venir. Y yo, el tema es malo. eh, me maté me maté me maté Con el que he durado menos por ahora, he matado solo a 3 y no he conseguido ningún objetivo de todo, pues nada, en el siguiente video, que me había ido, aquí están otra vez, en el siguiente video pondré a su cero, después de Scorpion sucede, pues nada, si os ha gustado el video, aunque haya matado a muy poco, haya acabado con 3, pues nada, si os ha gustado el video, pues dale a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más videos de mi canal, suscribir, adiós.